Pero si hay todo esto, está ahora y hasta poniente es más feo. Temor, sentimiento que las familias que habitan en el cantón La Chapina en Izalco dicen sentir al hablar sobre las pandillas. O sea, miren, que el problema es esto, que aquí los que vinieron son los de La Ponderosa a poblarse por aquí y aquí no había nada. Ante esta situación, al menos cuatro familias decidieron empacar sus pertenencias y partir en búsqueda de un lugar más seguro. Según habitantes, presuntos miembros de grupos delincuenciales a bordo de motocicletas parecen haberse adueñado del cantón. Pues aquí, de Nahuilingo, esta zona está conectada con La Ponderosa también. Esta, La Ponderosa, está conectada aquí, todo eso, ya viene aquí. Y la mayoría andan en motos. Lugareños dicen que la intervención de la policía en la zona es escasa. A veces, no es de siempre. Ahora andaban ahí, ellos no, pero no habían seguido. En menos de una semana, al menos dos cantones más experimentaron el mismo desplazamiento forzado que sufrieron los habitantes de Panchimalco y Caluco. En el cantón Veracruz de San Rafael Cedros, varias familias se vieron amenazadas por grupos criminales. Partir hacia otro rumbo fue su única alternativa. Mientras tanto, las autoridades aseguran realizar su mejor esfuerzo para recuperar el control de las zonas. Hemos diseminado alrededor de unos 10 equipos. La fuerza está empleada alrededor de unos 60 elementos policiales junto con miembros de la Fuerza Armada. En el cacerío El Castaño, jurisdicción de Caluco, Sonsonate, las labores de la policía se intensifican. Miembros de la Fuerza Armada colaboran con la búsqueda de siete presuntos miembros de pandillas. Según la PNC, ya los tienen identificados. Este operativo básicamente consiste en la localización y detención de siete pandilleros, siendo estos, el enano, el triste, el blindado, entre otros. Para las familias de Cacerío El Castaño, que hasta la fecha se mantienen en un albergue improvisado, aunque la policía intensifique las labores, dicen no es suficiente para recobrar la confianza y retornar a sus hogares. Si esto no se compone, no vamos a poder regresar a las casas de regreso nosotros. Porque si esto sigue así, ¿cómo podemos nosotros volver a las casas? No podemos. Corremos un gran riesgo vivir en las casas así como está esta situación ahorita, no está muy fácil. Y así, con alabanzas, habitantes de Caluco intentan olvidarse de la ola delincuencial que parece haber inundado Sonsonate, mientras las autoridades logran darle la tranquilidad que por el momento parece tarea de nunca acabar. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares.